16 años después de su estreno en la 1, Operación Triunfo sigue atrapando al público, o eso parece por los datos de audiencia de la gala inaugural de este lunes, que congredó a 2.656.000 espectadores y logró una cuota de pantalla de 19% para el total del programa, de 3 horas y media de duración. Un total de 9.092.000 espectadores conectaron en algún momento de la noche con el talent show en una gala en la que se decidió que aspirantes entraban en la Academia de Operación Triunfo. Los afortunados elegidos por el jurado fueron Adoné, Aitana, Alfred, Ana Guerra, Mireia, Miriam, Nerea, Raúl, Ricky, Roy, Marina, Juan Antonio y Cepeda. Talía y Amaya fueron salvadas por sus profesores y el público eligió a Mimi. El programa, presentado por Roberto Leal, lideró su franja de emisión, mientras, Telecinco contraprogramó con un capítulo de estreno de la que se avecina, que mantuvo a 2.556.000 espectadores, 17,6%. En Antena 3, la Casa de Papel se tuvo que conformar con 1.737.000 espectadores, 10,7%. Además, el arranque de Operación Triunfo fue un éxito en las redes socailes, siendo uno de los temas más comentados en Twitter desde 3 horas antes de su arranque y llegando a ser trending topic mundial. Según datos de Cantar Media, el programa generó casi 240.000 tweets, siendo el estreno más comentado del año. La 1 fue ayer la más lista en las franjas de Primetime, 14,6%, la Tenint, 22,1%, y Sobremesa, 12,6%, en una jornada en la que la cadena alcanzó una media de 12,7%. Perdón, un momento. Perdón. Perdón.